Hoy nos visita en Telediario el escritor de este maravilloso libro, él se llama Oscar Harinas. Además es poeta, él es columnista del Naples Daily News, vecino de la ciudad de Naples y tiene toda una gran cantidad de cualidades que vamos a ir descubriendo en estos minuticos que voy a estar conversando con él. Su nuevo libro se titula El amor no es como lo pintan sino como se escribe. Bienvenido Oscar. Gracias Fiorella, muy amable por la invitación y muy motivado, muy feliz porque precisamente mañana será la presentación de este último libro aquí en Estados Unidos. Bueno, del penúltimo Oscar. Esperemos que no sea el último y que nos siga delentando. Del penúltimo, ya está el último así, tienes toda la razón. Oscar, háblame un poco sobre el título de tu último libro, ¿qué significa? Comienza por explicarnos un poco el título. Bueno, El amor no es como lo pintan, es como se escribe. Es un compendio de los últimos poemas que se escribieron en estos dos últimos años. Pero realmente el título es un poco sui generis y su nacimiento viene precisamente de esa relación o de ese amor que existe con mi pareja. Y en una ocasión, pues realmente, tengo que confesarlo, no soy todo lo que escribo. Aunque escribo del amor y escribo cosas bellas y todo lo demás, pero a veces la condición humana y la imperfección del ser humano viene y nos acompaña. De pronto nos portamos mal, de pronto no hacemos esto. Entonces ella, en una ocasión, una noche, tuvimos una pequeña discusión y me dice, y me increpa y me dice, oye, pero tú no eres como escribes. Tú escribes muy bonito, pero tú a veces, entonces... Una cosa es lo que escribes y otra cosa es cómo se portas. Es normal. Y bueno, se me vino a la mente ese popular dicho latino que hay del tigre no es como lo pintan. Y le dije yo a ella, mira, realmente el amor no es como lo pintan, pero la lucha interior de ser siempre el mejor para con ella, que es mi musa, pues viene, es la segunda parte, ¿no? No es como lo pintan, pero sí es como yo lo escribo, ¿no? Qué bueno, Oscar. Cuéntame un poco cómo definirías tu estilo de escritura. Ah, una pregunta muy, muy, muy importante. De hecho, soy poeta, me gusta mucho la poesía y siempre he navegado en ese estilo de describir lo que tú sientes en un pequeño espacio. Es bien interesante cuando llega la musa, cuando llega la inspiración de reducir al máximo ese sentimiento, porque pues lógicamente tú no vas a poder explayarte en todo lo que estás sintiendo. Pero soy poeta, me gusta mucho lo que llaman la prosa lírica. Estoy bastante influenciado con el realismo mágico también de algunos escritores colombianos, como Gabriel García Márquez, el mismo Álvaro Cepeda, Álvaro Mutis. Pero me voy más por ese estilo de poesía, de prosa lírica. Este libro específicamente tiene en su portada también otra obra de arte y definitivamente pues también están plasmados los retratos de artistas importantes. ¿Son todos ellos los que han de alguna manera influenciado tu escritura? Sí, sobre todo en los dos de abajo, García Márquez y Galeano, el escritor uruguayo, poeta, ha sido mi bastón en cuanto a la poesía. Y como te decía al comienzo, García Márquez pues ya en el tema de la narrativa, de la prosa, de esa realidad mágica, de convertir lo rutinario y lo común en algo bello. Y sí me entienden, con flores, con símiles de prosa, narrativa, metáforas, en fin. Son los dos que me guían. Han sido mis preferidos y son los que más he leído, por supuesto. Y ya lo que está, las otras figuras de la portada pues ya hacen referencia a la mujer. Es el centro de mis letras, ¿no? Realmente escribió... ¿Sigue estando Oscar de Moda del Amor? Valiosísima tu pregunta porque esa es la bandera de mi libro. La bandera de mi libro es precisamente eso, quitar esos estigmas que hay en las dos vertientes del amor. Hay unos que critican al amor. El amor no existe. El amor no paga. El amor no, que el amor no, que el amor no. Y otros por el contrario del amor rosa, ¿no? Esto, lo que yo quiero es precisamente sentar. Sentar al amor donde tiene que estar. Es un amor entre dos, dos personas imperfectas. Es un amor en donde a veces no hay tolerancia. Es un amor donde a veces hay un grito. Es un amor donde a veces hay un abrazo, un beso. Hay una pasión, hay un toque de piel. A veces hay rutina. Entonces, eso que tú me acabas de preguntar es lo más valioso que me han preguntado porque esa realmente es la bandera del libro. Es sentar al amor donde tiene que ser. Y darle el lugar que le corresponde en cada una de las relaciones. Evitar ese rótulo de amor rosa o amor crítico. Oscar, se me agota el tiempo, pero no quiero dejar pasar por alto que nos cuentes todos los detalles de lo que será mañana el lanzamiento de este libro. Gracias. Entonces, mañana a las 7.30 de la noche en Naples, en el 3845 Beck Boulevard, en el estudio de un amigo, Jama, artista también cubano, artista plástico. A las 7.30 de la noche estaré presentando mi libro. Bueno, ofreceremos una copita de vino, hablaremos un poco del libro, estaremos entre amigos, entre familia. Y bueno, los espero. Claro que sí, por supuesto que sí. Además está toda la comunidad del suroeste de la Florida invitada a acompañar a Oscar en el lanzamiento de su libro. Él es uno de los nuestros, vive entre nosotros y debemos apoyar, por supuesto, nuestro talento, que será lo que nosotros dejaremos definitivamente en este país como legado y también para nuestros hijos. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. A ti, Fiorella. Un placer conversar contigo. No, no, fue un placer. Hacemos una pausa, regresamos en breve.